¿Cuál es un gris? ¿Un? ¿Saxo, tenor primer? ¿Ahora, trompetas? ¿Cuál es un gris? ¿Cuál es un gris? ¿Cuál es un gris? ¿Cuál es un gris? ¿El carácter que hoy qué es? ¿Cuál es un gris? ¿Cuál es un gris? ¿Cuál es un gris? ¡Gracias! 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 ¡Vis que la cosa, no comencem ara! ¡Yo te creo que soy muy bien! ¡Tienes que iré a entrar! ¡Molt bé! ¡La veritat, que sou concentràs! ¡Vis que sí! ¡Y esto puedes entrar! ¡Tienes que iré a entrar! ¡No he de nada! ¡Tienes que es que es que estoy en la guerra! ¡Molt bé, ja ho tení! Ha quedat fantàstic! Y ara... ¡Amb alegria! D'acord? Vinga! 3... ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Gracias! 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 A las portas del mes de mar, arriba ese momento mágico en que la ciudad de Valencia explota con la alegría de ser valenciano. Una alegría que será más especial en cuanto a lo que viremos en los primeros fallos declarados para los mamis de la humanidad. Un reconocimiento que hace la sociedad gracias al tribunal obstante a los españoles y españoles, generación y re-regeneración. Así es como durante los próximos días y los valencianos y las valencianas cumplirem los nuestros padres con ese espíritu creativo y sancionado en expresión de nuestra identidad. Yo haré que la mejor manera de saber convertir las clases de la nuestra ciudad en un pont de reunión porque la fiesta convertís Valencia en una ciudad de acollida. Per això entreguem les claus de la nostra ciudad a los nuestros falleres mayores. Ellos, como ambasadores de los fallos, serán desencarregados de obrir les portes de Valencia para convertir la nuestra fiesta con la resta de la humanidad. Valer y falleres, valencianes y valencianos, escoltem ahora los nuestros falleres. Valencianas, valencianos y valencianos. ¡Kesitos, academy! ¡Ya está utilizando la finalidad! ¡Pallea, falleres! ¡Pallean, falleres! ¡Pallea, no la ves! ¡Pallea, si no la ves! ¡Pallea, sí! ¡Pallea! ¡Pallea, sí! ¡Pallea, sí! ¡Pallea! para hacer la voz de los más menús de la Festa de las Fallas, reconocida por fin como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nosotros somos el presente, pero también el futuro. El presente es que desde Cicotet aprenen amor a las fallas y los nuestros arrellas. Trajaremos a la Festa la nuestra inocencia, la nuestra alegría y los nuestros viajes por todo arrellas. Somos el futuro, porque la única manera de asegurar la continuidad de la Festa es que que el chiquete y los chiquetes de hoy siguen los fallos de demá. ¡Aplausos! 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 La meua cordó, no y yo, volem gaudir de la nuestra imaginación. ¡Volem volar con los parlaneros para hacer realidad un somnio infantil, un somnio de paz para el mes de marzo! ¡Que los chiquets que paticen guerras escuchen no más el so de la pólvora y la música a la ciudad de Valencia! ¡Pero que estén en paz! ¡Aquí los falleres de vosotros, los que comiencen a caminar, los que son falleres mayores y presidentes infantiles en Guay, y los que formen un par de las comisiones infantiles, que todos hablen de nomes sus días, Valencia s'omprirá, de monumentos infantiles, de chiquetes y chiquetes tiran petal, gobernantes al carrer, de falleretes fempas a carrer, ¡Dueguen las primeras flores a las que se trata o ploran la nit de la crema, el día de San Josep! ¡Crido a los chiquets de todos los barrios de la ciudad y el volcán, para que participen en los nuestros actos! ¡Palleres y falleretes infantiles, crideu a mí y a mi amor, para que se nos escolten por todos los acords de la ciudad, ¡De la comunidad, de España, Europa y del mundo sancé, pequeñales femenales! ¡Valencians y valencianes! ¡Palleres y falleres! ¡Chem de todo el mundo! ¡Y veis a las nostres tradiciones, estén reunidos a las históricas fortes de serán, ¡Milés de golf, faller! ¡Pleis, división y de alegría, para anunciarle al Montsancé, que ya estén en Valle! ¡Bravo! ¡Abrir los días más mágicos de la nuestra pesta, donde desvelaremos el fin del trabajo accesible de nuestros artistas falleras y ompliremos los carreras de la mayor y más monumental manifestación de la arte latínica del mundo, ¡Los falleres! ¡Palleres! ¡Oblidemos todas las preocupaciones cotidianas! ¡Y nos hacemos portar por la alegría de vivir una fiesta, donde lluvia el chorón, el aroma a pólvora y el ritmo trepidado de las bandas de música, y en un de los nuestros sentidos. ¿Quieres un poco de agua? ¡No, no, gracias! ¡Mostrenle al mundo la fiesta instrumentaria valenciana y de Chile, con emoción, acompañar el nostre estándar davant de la nuestra patrona, la madre de Dios nos ha parado. ¡Para oferirles el mejor jugador de la nuestra nera! ¡Para oferirles el mejor jugador de la nuestra trenzación! Es convertirse en fregones de la millón fiesta de amor, las calles. Falleres y falles, vosotros sois l'ánima de esta fiesta. Es que en el vuestro trabajo diario, un amor y una ilusión, de ser libres, mantenir vives las nuestras tradiciones. Sentir un orgullo de ser garaz, de que son, que representen los baños, para los valencianos, para la nuestra cultura, para la nuestra lengua valenciana y para la nuestra identidad como pobre. Y ahora hemos estado más orgullosos que más, porque las nuestras calles ya son matrimonios materiales de la humanidad. Este reconocimiento histórico, frío del trabajo de muchas generaciones de falleres, nos da un bolso renovado para que todos juntos, con la pasión que nos caracteriza, sean que las calles siguen cada vez más reconegidas a nivel internacional. Oferirle al mundo la imagen de un pueblo apoyador, dinámico, creativo, orgulloso de la nuestra historia y en el nuestro futuro. En el nombre del meu aportador y del meu propio, voy a saludar a mí afectuosamente y compartir la alegría y la emoción de esta grida a mis calles y calleres de todos los pobres y ciudades de Valencia, Castelló y Alagán, donde se plantea una falla. Con todos los falleros y valencianos que viven y que vayan más enllà de las nuestras fronteras y que porten a su costa el record emocional de la suya tierra y la suya esa red. Y compartir esta grida a mi monstruo. Visqué y compartir todos sus la pasión por las fallas. ¡Vivamos y compartamos juntos la pasión por las fallas! ¡Aplausos! 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 ¡Visca, Valencia! ¡Visca! ¡Visca, Vesca! ¡Visca! ¡Visca, Valencia! 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 Esto está ahí no hay como aquí.